En este capítulo, que marca el cierre de la tercera temporada de una cancha llamada Colombia, nos encontramos en la vibrante ciudad de Medellín, donde dos futbolistas han brindado inmenso regocijo a todo un departamento. Por un lado, tenemos a Sebastián Gómez, un jugador que emergió como ídolo en el Atlético Nacional y que a lo largo de los años ha aportado a la sociedad mediante la escuela de fútbol que lleva su nombre. Además, nos sumergimos en la conmovedora historia de Jorge Aguirre, un hombre que trabaja incansablemente por el bienestar del deporte colombiano. Historias asombrosas que hemos experimentado en Colombia, sin duda, la cancha más hermosa del mundo. Colombia, un país lleno de vida. Una vida que nace por el fútbol. Una pasión que crece en el barrio. Un amor para toda la vida. Porque desde pequeños, el fútbol los enseñó a ser grandes. A soñar y a entender que hacemos parte de un equipo. Para muchos, elegir el camino de la pelota cambió sus vidas para siempre. Porque el fútbol le salvó la vida y a otros nos la dio. Por eso, somos una cancha llamada Colombia, Arden Formen. La vida que da el fútbol. En los tiempos recientes, el fútbol colombiano se ha destacado por la presencia de jugadores valientes y con un profundo conocimiento táctico, y Sebastián Gómez es un ejemplo de ello. Desde Girardota, su lugar de nacimiento, comenzó a forjarse como una figura prominente en el fútbol antioqueño, ya que su talento, dedicación y disciplina lo condujeron al ámbito profesional del deporte. Bueno, yo me enamoro y me enamoré del fútbol por mi papá, porque nos llevaba a la cancha, nos llevaba a verlo jugar y nosotros somos unos hermanos muy unidos que muchas veces éramos que los recogió bolas de los partidos de él. Desde ahí yo creo que empezó como el amor hacia el fútbol. La niñez de Sebastián fue siempre muy acompañada, pero de sus propios hermanos, porque desde muy pequeñito estuvo acompañado de ellos, ese era el mayor de todos. De que se fuera perfilando a jugar fútbol profesional, no, lo metimos más por formación, para que tuviera valores, para que se entretuviera haciendo un deporte y ya las cosas fueron dando como una bendición de Dios. Nosotros crecimos con mucho amor. No teníamos muchas condiciones económicas, pero sí crecimos con una familia muy unida y desde ahí es donde ellos nos dan las bases para nosotros ser hoy lo que somos. Para nosotros tomar buenas decisiones, pero siempre enfocados en el fútbol. Eso era fútbol, fútbol, fútbol y estudio, fútbol y estudio. Cuando era niño, travieso como todos los niños, ¿verdad? Pero llegamos aquí a la cancha y creció y creció y muy ayudador, colaborador. Desde pequeño se veía lo que iba a hacer. Su trayectoria comenzó en el equipo Itagüí Leones Fútbol Club, donde dio sus primeros pasos, se formó y poco a poco se convirtió en un jugador esencial de Atlético Nacional. Cuando llegué a Nacional y empecé a crecer, entonces yo empecé a entender de que podía ser una posibilidad de vida. O sea, que ya había cambiado de ser un hobby a ser una obligación. Porque yo creo que uno tiene que estar también bendecido, pero obviamente uno tiene que trabajar y prepararse. Entonces, cuando se me empezaron a abrir las puertas, a abrir varios caminos, y ahora fue que yo empecé a coger como que, bueno, o sea, el sueño está para canalizarse y para hacerse realidad. Salió de Sub-20 de Nacional y entró a Leones de la B. Nosotros dijimos que era un paso muy importante que él estaba dando en la vida de él. Siempre seguimos el proceso y lo que nos encantaba y nos gustaba era ir a ver jugar. Y si él estaba jugando, pues obviamente mucho mejor. Ya cuando llegó a Nacional, nosotros no la creíamos. A nosotros nos decían, haz que su hijo va a hogar de Nacional. Salía en los periódicos, salía. Y nosotros no la creíamos todavía. Y es que todavía ni la creemos. Nosotros somos así. Somos de barrio, somos humildes, somos tranquilos. De Nacional, estaba en la Sub-20 y me prestaron para Leones. Era Leones de Urabá. Pero cuando me tocó irme y ver y decir, bueno, yo vengo de Nacional, entonces tengo que ser titular acá en un equipo de la B, porque pues Leones es de la B. Pero empezaron como las cosas a... como uno a venir a aceptar la realidad de que hay que ganarse las cosas. Y yo creo que ahí yo iba a tirar la toalla. Cuando yo estaba en Urabá, lejos de mi familia, yo llamé a mi familia porque no jugaba y yo les decía, no, yo me quiero devolver. Yo busco qué hacer. Pero siempre he sido muy de mis papás, de escuchar los consejos que ellos dicen. Y mi papá me dice que ahí se ven los verdaderos jugadores en los momentos no tan buenos. Cuando las cosas no están saliendo bien porque vos vas con expectativas, pero te enfrentas a otra realidad. Y mi papá me dice, ahí se ven los verdaderos jugadores. No puede tirar la toalla. Y vea, gracias a Dios no me devolví para acá porque si no, no sé qué hubiera sido, pues estuviera trabajando en otra cosa, pero mira lo que la vida me tenía preparado. De estar ya en nacional, de estar consolidado y de, pues de seguir con mi sueño. Fundamental siempre arroparlos como familia, de que ellos sientan que el papá, la mamá, los hermanos están unidos siempre en las buenas y en las malas en todo momento. Porque eso les va ayudando a ellos a tener confianza. Ese es uno de los puntos claves de Sebastián, ser fuerte, porque sabe que tiene un gran respaldo en la familia. Independientemente si le da bien o mal, siempre vamos a estar ahí. En el verde de Antioquia luchó por dejar su huella, lo que se refleja en sus tres títulos y en el último año, en su rol como capitán del equipo, demostró su liderazgo en el terreno de juego. Yo esto lo veía muy lejos. Incluso estando en Leones, yo volver a Nacional lo veía imposible. Yo lo veía tan lejos que no sabía lo que la vida me tenía preparado. Entonces hoy yo me devuelvo y yo digo, pues gracias a Dios no tiré la toalla. Gracias a Dios he sido siempre muy responsable, muy juicioso en mis cosas y que la vida te va premiando. Eso es ser merecedor de cosas que has sembrado. En julio de 2023 dio un salto internacional al fichar por el Coritiba de Brasil, una oportunidad que le permite llevar consigo la cultura paisa y la bandera de Antioquia por todo el mundo. Uno pasar de no tener casi nada o tener lo justo a tener ya algo de más, yo creo que eso te puede enloquecer, pero yo siento que he tenido los pies en la tierra. Yo creo que uno tiene que ser como muy inteligente. A mí mis papás me han ayudado mucho, no me canso de repetirlo. A ser una persona muy tranquila, muy enfocada. Uno como jugador tiene que tener el techo más arriba porque después de un título que sigue, después de un logro que sigue, ahí se acabó todo. Ahí no puede acabarse todo. Entonces yo creo que he sido como una persona muy aplacada en lo que quiero, en mis sueños y eso me ha ayudado mucho. Desde sus primeros días en el fútbol profesional, Sebastián tuvo en mente la responsabilidad de retribuir a la sociedad lo que el deporte le brindó. Es un firme creyente en que el fútbol puede transformar vidas, tal como lo hizo con él y su familia. Yo crecí con muchas personas que no tuvieron un papá y una mamá. Entonces nosotros decidimos junto con mi papá crear esta corporación para ayudarle a los niños a que tomen buenas decisiones. Eso es como el lema de nosotros, de que nosotros que nos vean como unos papás, uno como el referente de ser buen ejemplo para ellos, pero para que ellos sean unas personas de bien. Muchos niños merecen una oportunidad, solo una oportunidad para ellos demostrar o para ellos salir adelante. Entonces nosotros queremos cambiar como un poquito el país, puede ser. La escuela de fútbol Sebastián Gómez, ubicada en el barrio Acevedo, forma parte integral de la vida del jugador y su familia. Es un legado que tanto él como su padre, Sergio Gómez, desean dejar en la sociedad. El fútbol salva vidas. Yo lo vivo. Tenemos esta corporación hace 12 años y han pasado ya varias generaciones conmigo en la Comuna 2. Y nos da la gran gratitud de sacar un niño de una esquina, de pensar que él el día sábado tiene que madrugar a jugar, de que en la semana tiene que entrenar, que se tiene que preparar y cuidar. El fútbol es una disciplina que le genera a ellos muchos valores. Y esos valores son los que ellos a través del fútbol y el deporte van aprendiendo, lo van aplicando y van creciendo como grandes personas. Yo aquí he aprendido que hay que ser humildes, tener mucho esfuerzo para lograr un objetivo y ser muy respetuoso. Que entrenemos duro, que no importa el clima, que más adelante se van a dar la recompensa. Yo acá en este equipo he aprendido el respeto, la llegada puntual. Le enseñamos el compromiso, la unión familiar y lo importante de estar en un terreno de juego y no estar parada en una esquina, consumiendo drogas o haciendo algo de más que no lo va a llevar a algo bueno. En esta cancha de arena rodeada de hogares y la característica alegría paisa, se llevan a cabo los entrenamientos y partidos de la escuela. Sergio, el padre de Sebastián, no es el único comprometido con la escuela. También encontramos a Beatriz Loaiz, a su abuela, quien desempeñó un papel fundamental en la creación del espacio hace años y ahora es un pilar clave como una figura maternal que guía a los niños. Yo como líder no veía ningún club de fútbol aquí en la Comuna 2. Entonces pasé un proyecto y me lo gané. Y ahí empiezo con 30 niños. Es muy importante porque a raíz del fútbol van muchas cosas, se manejan demasiadas cosas. Está la no violencia, no pierden el tiempo los jóvenes, están entretenidos, pueden estudiar y pueden jugar, que eso es lo que más les interesa a ellos. Yo pensaría que si el deporte no estuviera en estas comunas, ¿qué sería de nuestros niños? Creo que tuviéramos más niños perdidos en demasiadas cosas. Entonces esto, esto en realidad es algo que lo saca el foco a ellos de lo malo para estar en lo bueno. Con un solo balón sacamos 5 niños adelante o 10. Entonces imagínense con una cancha. Una cancha metemos 100 niños y son 100 niños que vamos a tener entretenidos, que están pensando y soñando con poder llegar a ser alguien. Y a partir de eso, esa cancha les genera un entorno de disciplina a ellos para poder tratar de cumplir sus sueños. Esto me parece fundamental. Sebastián Gómez ha invertido su tiempo para volver a sus raíces, recordar sus inicios y brindar esperanza a los niños de la escuela que lleva su nombre. A través de fotografías, autógrafos y palabras sinceras, dejó una marca imborrable en la mente de los pequeños y sus padres durante aquella tarde en el barrio Acevedo. Lo mismo que vengo y les digo, que sigan entrenando, que se ensucien, que trabajen, así esté haciendo calor, lloviendo, lo que sea, porque más adelante van a traer su recompensa. Verlos a ellos es como uno reflejándose en lo que uno era niño. Y ya uno grande, ya uno que es papá, uno los trata como los hijos de uno. Uno quiere lo mejor para ellos, que sean personas que luchen por sus sueños, que se esfuercen, que se hagan bien en la vida. Nos despedimos de la escuela de Sebastián Gómez con una iniciativa admirable, donde los valores que impulsaron su crecimiento profesional también resuenan. Yo quiero dejar un legado que quise ayudarle a las personas, que quise mostrarles de que esforzándose, luchando, se pueden conseguir lo que uno se proponga y que sean personas de bien. Gracias, Sebas, porque tu historia de vida inspira a cientos de niños y niñas quienes te ven como una fuente de esperanza para superarse y explorar otras oportunidades en la vida. No es común que los deportistas en el mundo del fútbol concentren su atención tanto en el deporte como en los estudios, pero siempre hay jugadores que desafían las convenciones. Jorge Aguirre es uno de esos casos, un futbolista que brilló en varios clubes y que desde hace años se dedica incansablemente a guiar a los deportistas del país. Yo me enamoro del fútbol, yo creo que desde que tengo uso de razón. Creo que los recuerdos más antiguos que tengo de niño siempre fueron jugando al frente de la casa. Nos la pasamos todo el día con mi hermano y los amiguitos que vivían ahí en la cuadra, en el barrio, todo el tiempo jugando fútbol. Bueno, acá pues esta era la cuadra donde yo crecí toda la vida y eso no era uno sino salir y eso ahí mismo salíamos seis o siete que vivíamos acá y arrancábamos todos pues a jugar acá en la manga al frente que era como el lugar principal donde nosotros nos reuníamos. Este lugar realmente sí me da demasiada nostalgia. Es una habitación que conviví con mi hermano, compartimos habitación por más de 17, 18 años y aquí están plasmados literalmente los sueños y los anhelos que teníamos nosotros. Y pues volver acá a ver la casa es despertar toda esa nostalgia. Aquí venían mis amigos a llamarme aquí en la ventana y a conversar. Y bueno, este es el barrio Calazans, la cuadra conocida como El Chispero. Es un lugar que recuerdo con mucho amor y con mucho cariño. Donde yo trabajaba formaron un equipo en una empresa que llamaba Coimpresores y yo los llevé allá y a Juan Pablo, a los dos. Y ahí empezaron. Ya de ahí arrancó a jugar a Ferroálvulas, ya un club más reconocido acá en la ciudad. Y ya ahí empezó, bueno, jugó su ponifútbol, fue el mejor de la ponifútbol y de Ferroálvulas ya saltó en bigado y siguió. Mis papás siempre muy pendientes de mí, llevándome a todas partes y la verdad pues me veían con mucho potencial. Y ahí quedando de mejor jugador del ponifútbol, yo creo que ese fue un punto de partida en la carrera mía, en la credibilidad de mis padres, en obviamente en la visión que uno tenía a futuro, como desde ese comienzo de la carrera profesional. Sin el acompañamiento de los padres es muy difícil. Muchos muchachos quedaron por fuera por eso, porque los papás empiezan muy animados y después se cansan, que cada ocho días, que cada tres días yendo por allá, que estoy muy cansado. Hay que acompañarlos y mucho rato, y aconsejarlos, y en fin. Si el muchacho no hay quien lo lleve, es muy difícil. Jorge Aguirre Restrepo, un jugador que se mantuvo activo durante más de 16 años de carrera y que dejó su huella en los clubes más prominentes de Colombia, como en Bigado, Junior de Barranquilla, Atlético Bocaramanga e Independiente Santa Fe, entre otros. Yo creo que el fútbol para mí fue la mayor escuela de formación personal. Y yo me considero que tuve una carrera muy exitosa por un simple motivo, y es porque siempre di lo mejor de mí. En los momentos de dificultad, en las lesiones, en los mejores momentos, siempre intenté dar lo mejor de mí por una institución, por una ciudad, por una cultura. Y yo creo que eso me deja a mí el tanque lleno de saber que tuve éxito. En cada equipo donde jugó, dejó su marca, y se ganó innumerables amigos, que reconocieron en él un elemento diferenciador, su compromiso con el estudio y la preparación. Yo creo que aprender a compartir con distintas culturas, entender cómo vive en otro lado, relacionarse uno, hacer amistades, respetar a la autoridad, y seguir conservando eso durante toda mi carrera, de siempre respetar a un entrenador, a los presidentes, a los directivos, a los árbitros, valorar los momentos. En el fútbol uno tiene una frase, y es que el dinero del fútbol no vuelve. Y yo lo convierto en los momentos del fútbol no vuelve. Momentos de alegría, de satisfacción, de presión, de tristeza, de emoción, porque el fútbol es una montaña rusa de emociones. Yo creo que eso siempre va a quedar como en la memoria de mis momentos. Cuando portaba la camiseta del Envigado Fútbol Club, Jorge tenía claro cuál sería su legado en el mundo del deporte, luchar por los colegas deportistas, brindándoles las herramientas necesarias a través de la educación para afrontar su retiro del fútbol profesional. Yo me dediqué a identificar las problemáticas que tenemos nosotros como deportistas. Luego yo digo, a nosotros nos juzgan y nos señalan por un mundo de cosas que nunca nadie nos enseñó. Ejemplo, que no sabemos hablar en medios de comunicación, pero a nosotros nunca nadie nos enseña eso. Que no sabemos firmar contratos laborales, nosotros no somos ni abogados ni nunca nos enseñan de eso. Que no sabemos gastarnos el dinero, mucho menos. Y pues precisamente yo, identificando todas esas problemáticas, me preocupé mucho por querer revertir esa situación. Mientras fui deportista activo, terminé la carrera de entrenador de fútbol, hice la licencia pro, terminé la carrera de gestión deportiva. Hoy estoy avanzado en administración de empresas. Y tener unas herramientas u otras habilidades diferentes a las de practicar un deporte le abren obviamente puertas a seguir contribuyéndole al deporte y seguir buscando fuentes de ingreso. Para él, la combinación entre el estudio y el deporte es ganadora. Dos ámbitos que pueden aportarse mutuamente y formar individuos ejemplares, tanto en su profesión como en su carácter. Literal, yo sueño con ser alguien importante en el deporte. Algún día ser un ministro del deporte, tener un puesto importante en federación donde pueda aportarle al deporte. Y mi sueño es poder cambiar el concepto que tienen de los deportistas, no solo los futbolistas. Y yo creo que ese es el camino para uno comenzar a mejorar el deporte. Si tenemos mejores deportistas, más capacitados, que tomen mejores decisiones dentro del campo, dentro de la arena, dentro de una piscina, dentro de una pista atlética, estaremos hablando de que el deporte como tal va a crecer mucho más. Pero yo creo que si le adicionamos ese toque humano, ese toque integral, como yo lo llamo, podríamos tener mucho mejores deportistas. Desde hace algunos años, Jorge ha establecido un vínculo especial con el club deportivo El Hormiguero, donde uno de sus hijos se entrena y se forma como futbolista, bajo la dirección de Juan Pablo Sánchez, un líder que trabaja arduamente por la comunidad y por 200 de niños que forman parte de la escuela. La iniciativa del club nació de la necesidad de tener todos estos niños, toda esta juventud, ocupada en algo productivo, con ganas de que salgan adelante, de que no estén en una esquina o perdiendo el tiempo, ¿cierto? Nació más como de un objeto social, no como esperando resultados en el fútbol, sino que esos niños, por medio de los valores, tengan esa meta para llegar a salir a ser alguien en la vida, ¿cierto? No, para mí es una alegría inmensa, más que todo sacar a los niños y ver esa confianza o esa felicidad de los mismos padres, darle a uno esa autoridad de trabajarlos, de sacarlos de una zona de confort de ahora de mucha tecnología, de sacarlos de pronto de muchos que están en los barrios en una esquina, entonces, y a ellos se le ven la felicidad desde que entra a la cancha hasta que sale. A mí me gusta el fútbol, porque es mi pasión, yo olvido los problemas, me han enseñado los valores de la amistad, el respeto, el amor. Esta maravillosa iniciativa combina talento y disciplina, abarcando a hombres y mujeres por igual. Un ejemplo notable es Violeta, una niña que visualiza en el fútbol una profesión y que se está formando en su escuela para alcanzar el fútbol profesional. Yo aquí he aprendido el compañerismo, porque aquí somos como unas hormigas, todos siempre mantenemos juntos y somos muy asociados entre nuestra comunidad. Mi gran sueño es llegar al fútbol profesional. Todos estos niños significan hijos, hijas, la verdad es un sentimiento muy grande, porque la verdad uno trabajar con niños es de corazón, de ganas, no es fácil, porque son niños de muchas diferentes zonas, diferentes problemáticas que puedan tener, entonces uno tratar como de encajar con ellos. Estos niños y estas niñas son mi vida. Yo creo que eso es lo más bonito que hay, que vos vayas por la calle y que el niño solo pase, la calle solo pasa, lo darte, profe, ¿cómo está? Para mí eso es muy bonito y esa es como la recompensa, esa es la recompensa que yo me llevo. Uno, dos y tres. ¡Miguero, Miguel, Miguel! ¿Qué pasa con una cancha en un barrio? Primero, tenés a los niños ocupados haciendo deporte, les estás transmitiendo todos los valores que trae el inmerso del deporte. Segundo, los estás alejando de las calles, de los vicios, de las malas compañías. Tercero, estás creando sueños y aspiraciones que los chicos van a ver plasmados más adelante. Tener una cancha, yo creo que debe ser la prioridad número uno de los gobernantes, darles espacios a las comunidades donde ellos puedan desarrollar su recreación, que no solo sea trabajo, no solo sean problemas. Usted en una cancha se le olvidan los problemas que tenga en su casa. Inmediatamente la pise, los problemas quedaron afuera. Las canchas, en cualquier parte de Colombia, en cualquier parte del mundo, es fundamental para que el ser humano se desarrolle. Siguiendo la tradición del club, los entrenamientos se realizan en horas nocturnas. En uno de esos atardeceres, Jorge Aguirre llegó para visitar el equipo. Su presencia infundió a los niños y niñas con un sentido de emoción y esperanza, gracias a sus palabras y consejos en relación al deporte y la educación. Yo lo que tengo por decirles es que yo a la edad que ustedes tienen, también tuve un sueño. Y mi sueño siempre fue ser futbolista profesional. Entonces, esos sueños que tienen cada uno de ustedes, de llegar a triunfar algún día, quiero que sepan que fue esos mismos sueños que yo tuve y que ustedes también lo pueden alcanzar. Con disciplina, con perseverancia, siendo buenos hijos, siendo buenos hermanos, haciéndole caso a los padres, a los entrenadores. Entonces, mucho ánimo muchachos, sigan por este camino, a cada uno de ustedes saben que pueden contar conmigo para seguir triunfando. Al despedirnos del hormiguero, nos llevamos valiosas lecciones de vida. Así como las pequeñas hormigas trabajan juntas para lograr resultados sobresalientes, todos los miembros, niños y padres, colaboran para fortalecer la comunidad. ¡Hormiguero! Yo siempre he querido que mi nombre lo recuerden con admiración y yo creo que en vida he dejado un legado y hoy varios de los chicos que son top en el fútbol mundial y en el fútbol colombiano me dicen ejemplo y yo creo que esa es una frase que yo utilizo incluso en el proyecto. Este es nuestro legado y nuestro legado es contribuir al desarrollo y al mejoramiento del deporte. Junto con Jorge reafirmamos una vez más el poder transformador del deporte en la sociedad, un poder que se manifiesta a través de valores y enseñanzas particulares. Se cierra una temporada repleta de historias y momentos únicos. Gracias Colombia por permitirnos explorar tus rincones más profundos y descubrir tus maravillas una vez más. En cada municipio, ciudad y barrio hemos sido testigos de cómo el fútbol transforma vidas y de la mano de referentes deportivos hemos demostrado el inmenso impacto del fútbol en nuestra sociedad. Continuaremos trabajando por los niños y niñas de nuestro país porque somos una cancha llamada Colombia Arden Formen la vida que da el fútbol. Durante este viaje entregamos a diferentes proyectos indumentaria, balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva. Además, estamos fortaleciendo a nuestros líderes por medio de ciclos formativos. Todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio Arden Formen Di Mayor Transforma Golti y Winsports porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país. Si quieres conocer más de cómo apoyar el proyecto Una Cancha síguenos en Instagram en la cuenta arrobaunacancha o visítanos en www.unacancha.com 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 www.unacancha.com